Siguiendo con el estudio de las operaciones elementales sobre conjuntos en LEAN, que hemos empezado viendo la intersección, la unión, el conjunto vacío, diferencias y complementarios, hoy vamos a demostrar en este vídeo una de las propiedades elementales de dichas operaciones. En concreto, lo que vamos a demostrar es la propiedad conmutativa de la intersección de conjuntos y la haremos primero demostrando la inclusión y después la en guarda. Bien, como siempre, importamos la librería de conjuntos, declaramos u como una variable sobre tipo, pero una variable implícita, a, por eso es por lo que lo he puesto entre llave, a y b como variables sobre conjunto de elementos de tipo u y aquí un elemento de un. Bien, abro el espacio de nombres de conjuntos y vamos a ver la primera demostración de la inclusión. Lo que tenemos que demostrar es una inclusión, luego el patrón que introduzco un elemento, supongo que pertenece a la de la izquierda y hay que demostrar que pertenece a la derecha. ¿Qué táctica nos hace eso? Pues la táctica de introducción. Ya tenemos el elemento, estoy suponiendo que pertenece a la izquierda y le he dado a esa hipótesis el nombre h y tengo que demostrar que pertenece a b intersecciones. Bien, aquí tengo intersecciones y podemos simplificar las expresiones, tanto la expresión, la hipótesis h, como la conclusión. Si digo que simplifique en todo, bueno, pues ya ha quitado y lo que nos deja es una propiedad de la intersección. Una propiedad de la conjunción, como lo que tengo que demostrar es una conjunción, si divido, pues en lugar de la conjunción tendré que demostrar dos objetivos. Tengo que demostrar que pertenece a b y que pertenece a. ¿Para demostrar el primero? Bueno, pues el primero es, tengo que demostrar que aquí pertenece a b, pero esa es la parte derecha de la conjunción, pues ya lo tengo. Y demostrar el segundo, esa es la parte izquierda de la conjunción, ya lo tengo. Esta demostración la podemos simplificar ligeramente, quitando, eliminando el segundo paso. Es decir, una vez que tengo, si yo digo por división, bueno, pues me pone los dos objetivos. ¿Por qué? Porque la conjunción pertenece a la intersección, es lo mismo que la conjunción de las dos perteneces. Bien, lo demás es igual. Aquí he introducido, pero lo podía haber hecho y después lo he descompuesto. Eso lo podemos hacer introduciéndolo y como lo que introduzco va a ser, mirad que lo que introduzco es una intersección, pero la intersección es como una conjunción, luego lo puedo introducir con el patrón de la conjunción. Si ahora lo introduzco, veis que en ese paso ya tengo h1 y h2. Cuando divida, bien, en este caso el x pertenece a b es exactamente h2 y aquí el x pertenece a a es exactamente h1. Bien, otra forma de hacerlo, porque aquí lo he tenido que dividir y después unir, pero lo puedo unir exactamente con el h2, una vez que lo he dividido, bueno, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Juntarlo, pero al revés, juntarlo como una conjunción con el h2 y después el h1. Bien, después seguiremos dándole vueltas, pero esto al fin de cuentas lo que estoy haciendo es la propiedad conmutativa de la conjunción. Bien, pero vamos a cambiar el estilo de demostración. En lugar de hacerlo aplicativo, vamos a hacerlo declarativo. Supongo x, supongo que x pertenece a intersección b y de aquí por la izquierda puedo sacar que x pertenece a, puedo sacar también que x pertenece a b y después por la regla de introducción aplicada a las hipótesis h2 y h1 pues ya he demostrado lo que quiero. Pero esta demostración vamos a empezar a simplificarla. Mirad, también podría haberlo hecho como x pertenece a la intersección de h por la equivalencia tendría que x pertenece a y x pertenece a b, la b es equivalente a h. Y si conmuto con la propiedad conmutativa, pues la propiedad conmutativa es a, propiedad conmutativa de la conjunción a y b equivalente a b y a. Bueno, pues si le aplico esa propiedad, pero solo de izquierda a derecha, a h1 ya lo tendría. Y esto es exactamente h2. Los pasos de equivalencia los puedo eliminar y entonces simplemente aplicándole la propiedad conmutativa a h ya lo tendría. Y podemos seguir simplificando. ¿Por qué? De si demuestra front, esto lo puedo quitar, me quedaría solo la propiedad conmutativa. Me quedaría solo esto de aquí. El suponer, bueno, esto es un lambda. Luego me quedaría, en lugar de suponer a h, me quedaría lambda h. Pero lambda h y conmutativa h, puedo simplificar, me quedaría conmutativa de la conjunción. Y el suponer x, bueno, pues me quedaría esta expresión que es una demostración puramente funcional y lo que hace, bueno, pues reducir la conmutatividad de la intersección a la conmutatividad de la conjunción. Si lo buscamos de manera automática, demostraciones automáticas, pues nos sugiere que se puede hacer por normalización, por fin y por fin. Bueno, si lo hago por fin y sale la demostración sin problema y por fin también. Pero además, en la última, en fin, aquí los números lo tendría que actualizar, este es el 12. Bueno, la última, por fin, en lugar de ponerlo como ejemplo, lo voy a poner como lema y le voy a aportar un nombre, el lema auxiliar. ¿Por qué? Porque lo voy a usar en la siguiente demostración, en el ejercicio 2. Ahora es demostrar la igualdad. Que A intersección B es igual que B intersección A. Bueno, tengo que demostrar una igualdad de conjuntos. Puedo decir que aplique la igualdad de sus conjuntos. Es decir, que si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Bueno, el primero lo puedo demostrar. Aquí tendría que demostrar que A está contenido, bueno, pero eso es con el auxiliar utilizando los argumentos A y B. Y el segundo lo mismo, pero usando ahora los argumentos B. En lugar de escribirlo de esta forma, lo puedo simplificar en una línea. ¿Por qué? Porque sería utilizando la igualdad a partir de las dos inclusiones. La primera inclusión es el auxiliar de A y B y la segunda es el auxiliar de B. Si lo busco en la librería, entonces me sugiere que use la intersección, la conmutatividad de la intersección. Bueno, la uso y efectivamente funciona la demostración. Eso de funciona es como siempre que tenemos aquí, que todo va bien. Y además podemos mirar escape punto la demostración y mirar que la demostración, al fin de cuentas, ¿qué es lo que hace? Bueno, por extensionalidad, ¿y qué es lo que está haciendo? Pues que la conmutativa de la intersección la está reduciendo a la conmutativa de la conjunción, como hemos hecho. Bueno, también puedo decir que lo quiero demostrar automáticamente y me sugiere que lo puedo hacer con fin. Y con eso, bueno, pues ya tenemos todas las demostraciones de la propiedad conmutativa, que era esta de aquí. Aquí tenemos las cuatro demostraciones, una basada en el auxiliar y las otras basada en una propiedad que está en la librería. Bien, y eso es todo por ahora. Cuando termine el vídeo lo subiré y en el vídeo estará, en los comentarios del vídeo, estarán los enlaces correspondientes. Y eso es todo por ahora.